Aquí siempre empiezo muy chingón y luego... Sí, yo también. Pero venga, venga, hay que tirar a todos. ¡No! ¡No! Aunque hayas tremorado. No, me cayaste el amarillo, güey. ¡No! ¡No! Me cayaste el azul. ¡Te tumbé! ¡No! Me cayaste el morado. Ahorita voy a ir a hacerme un 8. ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡No! ¡No! Ya me caí. ¡Ay no! ¡Ya me voy! Yo ya me caí hasta el morado. ¡Hasta los dos! ¡No! 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 ¿Dónde estás? Estoy hasta arriba Nomás quedamos tú y yo y otro güey con el que estoy peleando yo Tíralo güey, tíralo No, 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 no Δ Sí 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 No para ni que eh bando and so ¡SWOOOOOOOM!